La iglesia llega a Cades. ¿Qué va usted a hacer? Aquí estamos. Ellos dicen, miren, cada individuo, cada uno de ustedes, está en Cades. Llegamos allí. Y ustedes dicen, ahora, si yo, si yo voy allá y recibo algo de esa religión de santos rodadores, de los que ellos hablan, mi mami me echará fuera de la casa. Ahí está usted en Cades. ¿Lo puede usted hacer? Sí, Dios se lo prometió a usted. Yo no vengo a traer paz, sino espada. Yo vengo a separar padre y madre, esposo, esposa, hermano, hermano y todo. Y el que no dejaré a los suyos y me sigue no es digno de ser llamado mío. Y el que pone su mano en el alado y mira hacia atrás no es digno, ¿correcto? Hermano, déjeme decirle, significa mucho más que ir y estrechar manos con el predicador y que unas cuantas gotas de agua sean rociadas sobre usted. Correcto, hermano, significa mucho más que caminar hacia el altar y tomar comunión y regresar y sentarse en su asiento. Significa vender todo, morir, hermano, y recibir una religión que mata el pecado honesta de la parte de atrás de los bosques. Entonces, chapaba la antigua, que no lo lava y lo deja blanco, sino, mejor dicho, que no lo encala a usted, sino que lo lava y lo deja blanco. Aleluya. Lo limpia, le quema todo, lo restriega, lo esteriliza y lo hace una persona nueva. Amén. Esa clase es informalismo, hermano, pero déjeme decirle, se le pegará sus costillas, reciba algo de ella, ¿correcto? Lo sostendrá durante las pruebas. Amén. Casi me siento como que quiero gritar. Eso es bastante como para... Sí, señor. Cuando yo pienso de ello, hermano, ¿estás segura? Dios lo dijo así. ¿La podemos tomar? Seguro que la podemos tomar. En los posteros días, derramaré de mi espíritu y mostraré señales y prodigios. Aleluya. Él dijo que él lo haría. Dios lo prometió. Nosotros estamos en Cades. Vayamos a tomarla. Alguien ha estado allá y trajo de regreso algunas uvas. Yo sé que la tierra es buena. Correcto. Crucemos y obtengamos algunas de ellas. Correcto. La iglesia empezó a murmurar y a retorcerse y todo. Dios ya hubiera enviado a la iglesia allá hace años. Si ellos solo lo hubieran escuchado a él. Pero ellos empezaron a argumentar y a quejarse y a murmurar. Los metodistas tuvieron un aviamiento chapado a la antigua allá en los días de Spurgeon. Ellos empezaron a recibir dones y demás. Y la iglesia entró allí mismo y empezó a destrozar esa cosa. Y la iglesia ha estado vagando en el desierto desde entonces. Vagando sin rumbo. Se dividieron en nazarenos, en santos peregrinos, en esto y eso, y esto, y eso, y eso, y lo otro, y todo lo demás, al grado que ahora es como un gran montón de no sé qué. Es la verdad. Ellos organizaron grandes escuelas y pensaron que ellos enseñarían la teología de algún lugar. Como dije anoche, me recuerda a un depósito de cadáveres. Va uno allí y está tan frío. Uno entra y el termómetro, termómetro espiritual, marca 100 bajo cero. Alguien, una vez, no hace mucho tiempo, una ancianita vino de allá, del campo. Ella entró, vestía un vestidito largo que cubría su cuello hasta aquí. Ella entró y su hijo la había llevado a la iglesia. Él estaba avergonzado de ella. Ella llegó a la puerta y dijo, buenos días, pastor. Y entró así de esa manera. Y su esposo, mejor dicho, sus hermanos, o mejor dicho, su hijo, dijo, oh, mamá, mamá, serénate. Él había ido y pertenecía a una gran iglesia aristócrata, ustedes saben. Ella dijo, bueno, gloria a Dios, no estoy yo en la casa de Dios, es todo lo que ella sabía. Déjeme decirle, hermano, su nombre pudiera no haber estado allí en, ¿quién es quién? Como muchos de ellos lo tienen, y dicen que tienen 400 perfectos, pero su nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. Yo prefiero tener el mío allí que en el de todos, el de quién es quién, aleluya. Aquel verdaderamente le dice quién es quién. Un hombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Ella entró y se sentó. El predicador empezó a decir, miren, el Señor Jesucristo vino a la tierra para salvar al pecador. Ella dijo, amén, gloria a Dios. Eso es correcto, hermano. Y todos alargaron sus cuellos como un ganso en alguna parte, mirando para todos lados. Preguntamos de por qué. Y así que él hizo, amén, amén. Él estaba leyendo sus notas, ustedes saben. Así que él como que se puso un poco confuso entonces, e hizo, amén, amén, amén. Dijo, y como yo estaba diciendo, el Señor Jesucristo vino a la tierra. Ella dijo, gloria a Dios. Eso es correcto, hermano. Aleluya. Así que la mujer fue allí y le dio golpecitos en el hombro. Dijo, señora, usted tiene que guardar silencio o la vamos a tener que echar fuera. Oh, hermanos. Aleluya. Eso es en lo que entramos. Correcto. En escuelas de profetas, levantamos a los maestros, desinyectamos el líquido embalsamador en ellos para mantenerlos. Ellos están muertos de todas maneras. Y luego les mete el líquido embalsamador para mantenerlos más muertos. Alguna de esas teologías viejas que ellos enseñan de que los días de los milagros han pasado, de que no hay tal cosa como una religión sentida en el corazón. Me recuerda de un hombre de color de allá en el sur. Un anciano que cargaba su Biblia para todos lados le dijeron, ¿por qué cargas esa Biblia, amigo? Él dijo, yo la creo. Dijo, tú no puedes leer una sola palabra de ella. Dijo, yo la creo de todas maneras. Dijo, yo la creo de cubierta a cubierta. Creo la cubierta también. Dijo, ¿cómo sabes? Dijo, tiene escrito en ella Santa Biblia. Sí, señor. Él la creía de todas maneras. A él no le importaba. Dijo, ¿qué harías tú? Dijo, ¿harías tú todo lo que está en esa Biblia? Dijo, si el señor me dijera que hiciera algo, yo lo haría. Él dijo, ¿qué si él te dijera que atravesaras esa pared? Él dijo, yo la atravesaría. Dijo, ¿crees tú que pudieras atravesar esa pared sin un hoyo en ella? Dijo, si el señor me dijera que la atravesara, él haría un hoyo en ella para que yo la atravesara. Eso es correcto también, hermano. Aleluya. Eso es la verdad. Si Dios le dice a usted que la atraviese, él tendrá el hoyo allí. Cuando usted llega allí, no se preocupe al respecto. Escuela, teología. Ojo, hermanos, ¿saben ustedes lo que han hecho ellos? En lugar del aposento alto, ellos lo sustituyeron por un aposento para cenar. Hierven un gallo viejo y lo venden por 50 centavos el plato para tratar de pagar al predicador. Hermanos, si ustedes pagaron sus diezmos e hicieran lo que Dios dijo que ustedes hicieran, ustedes no tuvieran esas cenas de sopas y cosas así. Amén. Aún el aceite para un jib brincó de allí con eso. Déjeme decirle algo a usted, hermano. Dios quiere una iglesia que se mueva en la divina voluntad de Dios basada sobre así, dice el señor. Sí, señor. Ellos han quitado toda la espera en el aposento alto de esa manera. Lo que han hecho, ellos han sustituido al Espíritu Santo por teología. Alguien sale y dice, bueno, nosotros creemos esto y creemos eso. ¿Por qué lo creen? Eso no está en la Biblia. Nada tocan ante eso. Alguien dijo, ¿qué piensa usted de ese sacerdote de aquí que el otro día huyó con esa mujer y se casó con ella? Yo dije, él tenía derecho de hacerlo. Él tenía derecho a casarse tanto como yo tengo o cualquier otro. Usted no puede encontrar eso en la Biblia. Un muchacho católico dijo, ¿es eso verdad, Billy? Yo dije, es la verdad. Él dijo, muéstramelo. Yo dije, bueno, yo te lo mostraré en la Biblia. Que honroso sea en todos el matrimonio. Aleluya. Pablo dijo, que todo hombre tenga su propia mujer. Eso es exactamente correcto. Dije, eso es un querido romano. Y no hay más verdad en ello que lo que hay en los pozos sin fuego del infierno. Aleluya. Yo creo en la palabra de Dios. Yo tengo que creer algo. Y esto es así, dice el Señor. Una vez, ellos tenían un grupo de esos predicadores como esos allá en el Antiguo Testamento. Pero enseñándoles muchas cosas, yo les mostraré qué clase de educación ellos tenían. Ellos les estaban enseñando todo tocante a la teología de ese día. La escuela de los profetas. Y un día, ellos vinieron para ver a un verdadero profeta. El profeta le dijo a uno de ellos, ve allá y recoge una falda llena de algunas hierbas y las pondremos en la olla grande. Vamos a tener una gran olla de guisantes cocinados aquí. Y saben ustedes lo que hizo ese predicador? Él fue y recogió una falda llena de calabazas, calabazas silvestres, de una parra silvestre. Qué cosa, un hombre que no sabía la diferencia entre guisantes y una calabaza silvestre. Vaya predicador, déjenme decirles. Él las echó en la olla y las empezó a cocinar. Cuando menos pensaron, todos cogieron un gran plato lleno de eso y dijeron, hay muerte en la olla. Ese es el problema hoy en día, hay muerte en la olla. Algunos de estos viejos seminarios fríos, formales, lugares impíos que están tratando de enseñar alguna teología. Ellos están matando a la gente, apartándola de Cristo. Nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para la vida. ¡Aleluya! Yo me siento como el doble de mi tamaño ahorita. Pero, esa es la verdad, hermano. Ustedes están cocinando algo, correcto. Ustedes están cocinando algo, pero, ¿qué están ustedes cocinando? Esa es la siguiente cosa, un hombre que no sabía la diferencia entre las calabazas silvestres y los guisantes. Eso es como algunos de ellos. Esa es la verdad. Sí, señor. Dijeron, hay muerte en la olla. Eliseo era un verdadero profeta. Él dijo, oh, no se preocupen al respecto, no se alarmen. Amén. Nosotros tenemos un hombre aquí que tiene una doble porción. ¡Aleluya! Él había cruzado la tierra de Canaán y había regresado. Tenía una doble porción. Dijo, trae. Ellos sabían qué hacer cuando surgía el problema. Dijo, ve y tráeme un puñado de harina. Él tomó la harina y la arrojó en la olla. Dijo, ahora coman todo lo que ustedes quieran. Está bien ahora. ¿Por qué la harina? La harina estaba allí para la ofrenda, para la comida ofrecida. La ofrenda mecida delante del Señor. Y esa harina tenía que ser molida por la piedra de molino que molía cada grano del mismo tamaño. Esa comida ofrecida era Cristo. Ponga Cristo adentro. Cada grano que la piedra de molino molió era del mismo tamaño. Jesucristo, el mismo ayer hoy y por los siglos. Dios, cuando hay muerte en la olla, ponga a Cristo allá adentro. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! La primera vez que vi a alguien con el Espíritu Santo fue un anciano del color que tenía puesto un abrigo grande y largo. Él estaba tan anciano que ellos le tuvieron que ayudar a subir de esta manera. Y él se subió allá y empezó a predicar. Muchos de aquellos predicadores empezaron a predicar tocante o a lo que sucedió aquí en la tierra. Él tomó su texto de allá de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Él dijo, ustedes piensan que tenemos alguna clase de religión nueva. Dijo, hermano, yo solo tengo una probada chapada a la antigua. O mejor dicho, un caso nuevo de una religión chapada a la antigua. Después de un rato, el Espíritu Santo lo tomó. El pobre anciano estaba todo queso. Él estaba parado ahí. Él sirvió. Dio un salto golpeando sus tacones al juntarlos. Y dijo, Gloria, aleluya. Dijo, ustedes no tienen aquí arriba el espacio suficiente para que yo predique. Ni se bajó de la plataforma. Yo dije, hermano, si eso le hace eso a un hombre de 80 años de edad, ¿qué haría conmigo? Yo lo quiero, aleluya. Correcto. Sí, señor. Yo estaba disfrutando de unos grandes momentos. Me salí a los maizales. Me arrodillé en mis rodillas, enmohecidas. Lloré por él. Eso es correcto. Como el anciano, Barry Robinson, que insistía querer el Espíritu Santo, dijo, Gloria a Dios. Yo quería tanto el Espíritu Santo que no sabía qué hacer. Él dijo, yo estaba hablando una mañana con Alec. Su mula. Dijo, Alec seguía pisoteando el maíz. Yo me enojé con él. Fui allá y le mordí la oreja tan fuerte como podía. Alec me quiso patear. Dijo, fui y me senté y lo miré. Él estaba parado ahí. Dijo, mordí a Alec tan fuerte como podía. Dijo, lo miré y dije, Alec. Dijo que él dijo, Alec, lo siento, ya no haré eso más. Dijo, Alec volteó y dijo, si tú no recibes más religión que la que tú tienes ahora, tú me tratarás de esa manera otra vez. Qué cosa, qué cosa, correcto. Él dijo, me arrodillé en el maizal. Y dije, Señor, dame mucho conocimiento en lo profundo de mi alma. Ayúdame a pelearle al diablo mientras tengo un diente en mi boca, luego morderlo con la encía hasta que yo muera. Él dijo, Señor, si tú no me das el Espíritu Santo, cuando tú regreses a la tierra, tú vas a encontrar un montón de huesos tirados aquí mismo. Él lo recibió. Amén. Correcto. Si usted verdaderamente es sincero y lo dice en serio delante de Dios, Dios lo llevará hasta el fin. No importa lo que digan los predicadores del seminario, nosotros podemos recibir al Espíritu Santo porque Dios nos lo prometió. Ahí es en donde Caleb basó, basó su fe. Ahí es en donde Josué la basó. Porque Dios dijo, es de ustedes. Yo ya se las he dado. Aleluya. Me gusta eso. No yo se las daré, sino yo ya se las di. A los que llamó, Él justificó. ¿Es correcto eso? Y a los que justificó, Él glorificó. ¿Es correcto eso? Entonces, hermano, en el cielo ya estamos glorificados juntamente con Cristo Jesús. Aleluya. Correcto. Dejen que el diablo berree y grite. Que tenga todas sus rabietas que él quiera. Así dice el Señor. Correcto. Oh, hermanos, pasemos aquí a otro lugar y prediquemos en alguna otra parte para que nos salgamos de eso un poquito. Oh, cuán maravilloso. Ellos empezaron a murmurar después de eso, a argumentar. Vayamos al capítulo 21 y empecemos como en el versículo 5. Ellos empezaron a murmurar allí y a argumentar y a alborotarse. Cortaron el abastecimiento de agua. Quizás ese problema con la iglesia en esta noche está argumentando mucho y refunfuñando. El abastecimiento de agua está cortado. Como ustedes saben, yo viajo mucho por todo el mundo. Y uno de los lugares más espinosos y molestos para intentar acostarse es en el desierto. Todo allí tiene una espina. ¿Saben por qué? Toda clase de hierbita es un cacto. Uno no se puede acostar en ninguna parte. Lo pincha a uno. La razón de ello es que no tienen agua. El agua los hace blandos. En donde hay mucha agua, uno no tiene ni espina ni cardos. En donde hay mucha agua. Y déjeme decirle, hermano. Usted toma una vieja iglesia que está seca en su hueso y sin el Espíritu Santo en ella. Y sin salvación, sin sanidad divina, sin el poder de Dios, sin grito, sin gozo. Y siempre está esto. Oh, ella hizo esto, él hizo esto, y él hizo esto. Espina, espina, espina. Lo que usted necesita es un buen chorro del Espíritu Santo borboteando chapado al antiguo. Aleluya. Que lo ablande un poquito. Amén. Eso significa, así sea. El tabernáculo Brannan necesita una buena dosis de eso también. Correcto. Oh, ¿es correcto eso? Amén. Oh, estoy disfrutando de unos buenos momentos aquí. Mi ropa me queda exactamente bien, hermano Jim Barron. Sí, señor, mi cuello no está muy grande, mi camisa me queda. Sencillamente se siente bien. Aún mi esposa no está aquí. Así que yo, yo puedo sencillamente disfrutar de unos momentos gloriosos. Oh, no la vayan a decir a ella. No. Muy bien, pero yo estoy disfrutando de unos buenos momentos. Usted dice, ¿está usted contento? Seguro que estoy contento. ¿Cómo puedo evitar estar contento sabiendo lo que sé? Amén. Cristo me salvó, me llenó con el Espíritu Santo y me dio un boleto al cielo. Yo sencillamente estoy disfrutando de unos buenos momentos caminando adelante. Y yo estoy diciendo, vengan todos ustedes. Sí, señor. Me recuerdo de un hombre que en una ocasión puso a empollar una gallina. Y la gallina tenía, a él le faltaba un huevo para completar la empollada. Y él no tenía. Él pensó, ¿en dónde voy a conseguir ese huevo que me falta? Así que él salió y se encontró un huevo de pato y lo puso debajo de la gallina. Y la gallina empolló a todos sus pollitos y al pato también. Y ellos caminaban en el corral, ustedes saben. Y que si ese patito se miraba afuera de su lugar, igual que uno de ustedes, santos roadores, ahora, como ustedes saben, él caminaba alrededor, cuac, 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 de esa manera. Y, oh, se iban detrás del granero. Ustedes saben, la gallina agarraba un saltamontes. Y él hacía cuac, 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 cuac. Y ahí iba ella, cloc, 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 cloc. Y ahí iban los pollitos corriendo a ella de esa manera, cada uno. Pero el patito no entendía el llamado cuac, cuac. Él no sabía lo que significaba todo ese polvo que se le metía en su nariz y todo. Él era un patito que se miraba raro fuera de su lugar. Como un buen miembro con el Espíritu Santo chapado a la antigua, en una iglesia vieja, formal y fría, sencillamente fuera de lugar. Hablan tocante a todo esto, eso y lo otro. ¿Y quién es presidente? Y ellos quieren saber quién es Dios. Y ellos quieren saber tocante a Dios. Pero saben ustedes, esa gallina un día cometió un error, igual que lo cometió la vieja iglesia, correcto. Ella salió un día, muy lejos de corral, en el que ellos estaban, iban allí. Y después de un rato, el patito levantó su cabeza y él olió agua. Era su naturaleza, como ustedes saben. Amén. Él olió agua. Él hizo honk, honk. Honk, honk. Oh, hermanos. Él no era una gallina por naturaleza de todas maneras. Él era un pato por naturaleza. Así que él olió el agua. Había allí un arroyito que corría allá abajo. La gallina hizo cloc, 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 cloc. Él hizo honk, 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 honk. Corriendo directamente al agua, tan rápido como él podía. De esa manera es con hombres. Cuando un hombre ha nacido en el reino de Dios, la vieja iglesia puede decir, apártense de esos santos rodadores. Él es necedad. Es esto, es solo otro. Honk, honk, honk. Él tiene que llegar al agua. Aleluya. Gloria. El que creyere y fuera bautizado, será salvo. Gloria a Dios. Usted dice que estamos locos, pero hermano, estamos contentos. Honk, 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 honk. Ese patito se fue al agua. ¿Qué era? Era su naturaleza. Él no lo podía evitar. Había algo dentro de él clamando por el agua. Y cuando Dios está en un corazón, lo llama a una reunión del Espíritu Santo chapado a la antigua. ¡Gloria! ¡Correcto, hermano! Yo sé que es mi naturaleza. ¡Aleluya! A menos que su naturaleza haya sido cambiada, usted todavía escuchará el cloqueo de la vieja gallina. Pero cuando usted huele agua, si usted es un pato, usted se va grasnando porque va directo hacia el agua. ¡Aleluya! Josué dijo, nosotros la podemos tomar. Josué dijo, nosotros lo podemos hacer. Caleb dijo, nosotros lo podemos hacer. ¿Cómo sabes que lo podemos hacer? Él dijo, porque Dios lo ha dicho. Y vamos a cruzar. Lo vamos a lograr. Y lo vamos a hacer. Y ellos se fueron. Ellos se fueron a la tierra. Y recibieron la evidencia del Espíritu Santo. Y ellos regresaron para probarlo. La tierra era buena. Estaba produciendo uvas buenas. Estoy contento por ello. ¿No lo están ustedes? Oh, hermanos. Solo cómanselas. Y badeen como un caballo comiendo trébol. ¿Correcto? Sí, señor. Solo disfrutando de unos grandes momentos. Disfrutándolos. ¿Qué me importa a mí? ¿Lo que el mundo diga? Nada en lo absoluto. El mero Dios que me levantó, que salvó mi alma y me hendió por donde quiera, orando por reyes y todo lo demás, por todo el país. Fue este Espíritu Santo Chapado de Antigua que lo hizo. Yo nunca me he avergonzado de él. Lo he dicho en palacios de reyes. Yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Correcto! ¡Ellos tienen hambre también! ¡Ellos tienen hambre y sed! ¡Miren aquí! ¡Ellos empezaron a murmurar y a quejarse! ¡El abastecimiento de agua fue cortado! ¡Ahora apresurémonos! ¿Qué hora es? ¡Qué cosa! ¡Lo siento que me tardé! ¡Perdónenme! Por enseñar tan extensamente. ¡Oh, todavía no he enseñado, ¿verdad? Pero solo un momento. Llegaré a mi lección después de un rato. No, yo solo estaba bromeando con ustedes. Entonces, quédense quietos. Tenemos solo unas cuantas palabras aquí. Y yo tengo algo que decir. El versículo 5 del capítulo 21 ahora, y escuchen muy atentamente. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto en este desierto? Pues no hay ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Después de haber sido llenos con la buena comida de ángel y todo, ellos decían, ¡Ah, estamos fastidados de ella! Los gustaría comer algo de ajo y pan negro de centeno con semillas de alcaravea. Ellos querían las ollas viejas de carne de Egipto. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo. Entonces vino Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes ardientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oh, permítenme tomar eso. Esa cosita ahí, antes que entremos en el servicio de mañana en la noche. La serpiente de bronce, igual que la roca herida anoche, como terminamos en la roca herida, la serpiente de bronce era Jesucristo. ¿Ustedes dicen, una serpiente? Sí. La serpiente representó el pecado ya juzgado. Dios juzgó a la serpiente en el huerto del Edén. En el capítulo 3 de Génesis y el versículo 14, Dios ya trajo el juicio sobre la serpiente. Oh, ella era hermosa y caminaba derecha. Ella era la más astuta de todas las bestias del campo, pero Dios la juzgó y la puso a que se rastrara en su pecho por el resto de sus días. Sobre su pecho la juzgó. Y Cristo fue nuestros pecados juzgados. Amén. ¿Lo ven ustedes? Es hermoso. Por mi pecado, sus pecados, justamente deberíamos ir al infierno y ser castigados por nuestros pecados. Pero Cristo tomó nuestro lugar. La serpiente. Por eso es que ella representó a Cristo. Bronce. La serpiente, siendo hecha de bronce, significaba juicio divino. Ahora, la serpiente era el pecado ya juzgado. Y el bronce significaba juicio divino. Como el altar de bronce. El altar fue hecho de bronce, en donde quemaban los cuerpos del sacrificio. En Éxodo, el capítulo 17, ustedes lo encontrarán. Entonces, para ustedes que están anotando sus escrituras. Ahora, ellos tomaban la bestia, la lavaba, tipo perfecto, del bautismo. La metían, ponían sus manos sobre ella, confesaban sus pecados y la degollaban. La sangre era, la sangre era derramada y la carne quemada en él. La sangre en el tajo para el sacrificio, en el altar. El altar de bronce, en donde los pecados eran repudiados. En donde ellos, en donde el Dios justo, requirió separación completa. Y el juicio divino de Dios, con el fuego, quemaba el sacrificio del pecado. ¡Haleluya! El juicio divino de Dios estaba sobre Jesucristo. Miren, el juicio divino, otra vez, en los días de Elías, mostró que eso era juicio divino. Él llegó el tiempo cuando no había nada. El pueblo se había apartado de Dios. Y Elías subió a la cumbre del monte, y él oró. Él fue ante el rey, y le dijo, ni siquiera el rocío caerá del cielo hasta que yo lo llame. Y por tres años y seis meses, el rocío ni siquiera cayó a la tierra. Y cuando se llegó al punto, Elías dijo, probemos quién es Dios. El Dios que responda por medio de fuego. Nuestro Dios es fuego consumidor. Que el Dios que responda por medio de fuego. Eso es lo que yo digo en esta noche. Que el Dios que responda por medio de fuego. El Espíritu Santo y fuego. Que Él sea Dios. Ahora, ellos pusieron la... Observen, Él subió a la cumbre, después de haber caído el fuego del cielo y demás, y que había consumido el sacrificio, y ellos miraron hacia el cielo, y se miraba como bronce. ¿Qué era eso? El juicio divino sobre toda la nación. Y hermano, hermana, si ustedes miran por todos lados, hoy en día, ustedes verán el color de bronce otra vez. El juicio divino cayendo sobre la nación. Juicio. La serpiente ardiente. Serpientes ardientes. El juicio divino allí. Ahora observen. Él levantó ese poste que tenía la serpiente en él, hecha de bronce, y cualquiera que mirara a esa serpiente era sanado de sus enfermedades. ¡Qué cuadro tan hermoso en esta noche de Jesucristo! Él dijo, como Moisés, igual que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Eso es. Capten eso. Si ustedes están enfermos, ustedes se darán cuenta que los sanará. Como Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La misma razón. En un propósito doble. Más herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ellos estaban murmurando contra Dios y contra Moisés, y fueron mordidos por serpientes. La serpiente cumplió una aplicación doble. La primera era para perdonar sus pecados, y la segunda era sanar sus enfermedades. Y Jesús fue levantado para que Él pudiera perdonar nuestro pecado, y sanar nuestras enfermedades. Lo siguiente, en el camino, después de eso, vino Balaam, el profeta asalariado, que vino para detener a Israel. Oh, hermanos, entraremos en eso mañana en la noche, como ese hombre. Y una mula muda tuvo que hablar y reprenderlo. Un predicador, fuera de la voluntad de Dios, y con su mente en el dinero. Fue allá, y una mula lo tuvo que reprender allá. Una mula muda. Si Dios puede hablar por medio de una mula muda, seguramente que Él podrá por medio de un hombre. Sí, Señor. Fíjense, allí, el pobre Moisés, después de todo ese tiempo, les quiero mostrar lo que es un hombre delante de Dios, como Coré y todos esos. Fíjense, lo que Dios le dijo a Moisés, apártate, Moisés. Yo voy a destruir a todo el grupo de ellos, y haré de ti una nación poderosa. Y Moisés se tiró enfrente de Dios, se puso como un puente en su camino, y dijo, Dios, tómane a mí. Y Dios no podía cruzar a ese hombre. Un poder de un santo delante de Dios. Miren allá. Miren a Isaías. El profeta que va y le dice a Ezequías, ordena tu casa, tú vas a morir. Así dice el Señor. Qué vergonzoso fue regresar otra vez, un par de horas. El Espíritu Santo lo encontró, porque Ezequías volvió su rostro a la pared, y lloró amargamente, y dijo, Señor, te ruego que te acuerdes ahora, que han dado delante de ti con un corazón íntegro. Y las lágrimas le corrían por sus mejillas, y Dios ya había sellado su sentencia de muerte, pero la oración cambió las cosas. Él le dijo al profeta, regresa y dile, miren, qué guerrero era Moisés. En sus últimas horas, fue allá con ese temperamento horrible, y finalmente él mismo se glorificó en lugar de Dios, y Dios no le permitió. Por supuesto, todo eso estaba simbolizando de antemano, igual que las organizaciones hoy en día, metodistas, bautistas, pentecostales, todo el resto de ellas, que ellas mismas se están glorificando. Hace unos cuantos días, una de las iglesias más grandes, solo porque ellos no podían ser el único pato en el lago, rechazó una reunión como esa. Yo dije, yo no necesito tener su cooperación, donde las águilas están, donde el cuerpo está, las águilas se juntarán, y eso fue correcto, sí, Señor. Usted solo diga la verdad, Dios tendrá cuidado del resto de ellos. Y allí estaban ellos, oh, nosotros somos los que predominan. Yo dije, a mí no me interesa lo que ustedes sean, Dios es el predominante en nuestras vidas, correcto, se necesita Dios, no lo que la iglesia diga, y la iglesia, cada una de ellas, cualquier historiador aquí, que está dispuesto a buscar esto, nunca ha habido una iglesia que alguna vez haya caído, y se haya levantado otra vez. Dios las pone en el estante. Ellas nunca lo hicieron. La luterana cayó, la metodista cayó, la presbiteriana, la bautista, todas, y la pentecostal también. Dios sencillamente, las arroja de vuelta en el estante. Y sí, si ustedes me creen que soy profeta de Dios, ustedes escuchen esto, y yo lo digo con inspiración, no exactamente de ahorita, sino que me había venido antes de esto, que no estará representada una sola organización, lo que quiere decir, la organización como un todo en el reino de Dios, sino que Dios sacará de cada una de ellas lo más selecto, y lo llenará con el Espíritu, y se lo llevará a la gloria, correcto. La Biblia predice que la última edad de la iglesia es de edad de la iglesia de la Odisea, la cual es tibia, y ahí es hasta donde ha llegado la iglesia hoy en día. Eso es correcto, ellos llegaron a donde quizás ellos pueden palmear sus manos un poquito, y hacer un poquito de ruido, y brincar, y patear los muebles por un rato, pero cuando se llega a verdaderamente vivir una vida santificada, pura, santa, sin alteración, ellos están tan lejos como la noche, lo está del día. Correcto, lo que necesitamos hoy en día es una muerte chapada de la antigua, hermano, en donde no es regresar al altar y olvidarse, y regresar al altar otra vez, y regresar otra vez al altar. Vaya allá, y quédese hasta que usted esté muerto, y entonces el hombre muerto no sabe nada tocante al mundo, aleluya, no quiero empezar en eso otra vez. Mire, hermano, déjeme decirle, Dios, después de tener a su pobre siervo anciano, Moisés, alguien me dijo en una ocasión, dijo, déjeme decirle, eso muestra a Dios, si usted lo llama Dios, dijo, él defraudó a su siervo, después, la vida de Moisés fue un ciclo de cuarentas, él fue llamado a los cuarenta años, rehusado por sus hermanos, huyó al desierto y apacentó ovejas por cuarenta años, cuando él tenía ochenta, él lo envió a liberar a Israel de Egipto, y cuando él llegó cerca de la tierra prometida, él tenía ciento veinte años de edad, él tenía la zancada de un hombre joven, y su vista nunca le falló correcto, a los ciento veinte años, pero cuando él mismo se glorificó allí, en hogar de Dios, delante de esa roca, cuando Dios le habló, dijo, ve, habla a la roca, no la golpees, háblale, la roca debía ser golpeada una sola vez, y a Moisés, se le encendió todo su temperamento, y fue allá, y golpeó la roca, ella no dio agua, él la golpeó otra vez, dio agua, dijo, rebeldes, poseemos de hacer salir aguas de esta roca, así de esa manera, y dio las aguas, porque Dios tenía que escuchar a ese profeta, porque él lo había investido con ese poder, y eso rompió todo el programa de la Biblia de Dios, Cristo fue herido, solo una vez, nosotros ahora le hablamos a la roca, y ella da su agua, ven, ya ha sido herida, solo háblenle, y ella da sus aguas, luego, yo lo veo esa mañana, o cuando pienso de este cuadro, mi corazón casi me falla, yo veo a Moisés, él sabía, Dios dijo, Moisés, diles a todos, hasta luego, a tu congregación, yo te voy a llamar un poquito más alto ahora,